Hola, si te gusta jugar en el casino sabes que uno de los juegos más divertidos y con más posibilidades de apostar es la ruleta. Hay muchas dudas, prejuicios y opiniones y fundamentos sobre este juego. Muchos mitos sobre el funcionamiento mecánico de la ruleta y de las probabilidades que hay de ganar jugando en ella. Sin embargo, como cualquier otro mito, es muy sencillo desmentirlo si tienes la información adecuada a la mano. Yo soy Andrea H y en este video te voy a explicar el mito sobre si es muy difícil ganar en la ruleta. Vamos a aclarar estos puntos, así que acompáñame a descubrirlo. Jugar en la ruleta es muy sencillo, pues solo debes colocar tu apuesta. El croupier lanza la pelota en la ruleta y solo queda esperar el resultado. Como bien sabes, en la ruleta tienes muchísimas opciones para ganar. Puedes hacerlo a un número en específico o hacer apuestas sencillas como rojo o negro, par e impar. Estas últimas te dan una posibilidad de ganar cercanas al 50%, lo cual no es para nada malo. Claro, esto es lo que debe saber cualquier apostador. Pero entre más alta es la posibilidad de ganar, más baja es la ganancia y viceversa. Por lo tanto, cuando escoges apuestas sencillas, la ganancia no será tan grande. En cambio, si quieres apostar a números específicos, tu premio puede ser mucho más grande. Pero está más que entendido que la posibilidad disminuye significativamente. En la ruleta francesa o europea, cada número tiene un 2.7% de probabilidades de salir, 1 sobre 37. Mientras que en la americana, esta probabilidad disminuye hasta 1 sobre 38, lo cual sería un 2.63%. Esto se explica porque en el primer tipo de ruleta solamente hay una casilla de 0, mientras que en la versión americana hay el 0 y el doble 0. A partir de aquí, si apostamos a dos números, la probabilidad se doblará. Y si apostamos a 4, se duplicará. Sí, por ejemplo, apuestas a la mitad de casillas, tendrás opciones de 4.6%, no del 50%. Es imposible saber qué número sale más en la ruleta. Literalmente imposible. Las selecciones que más probabilidades tienen de ganar son las que pagan 1 a 1, que son rojo-negro, par e impar. 1.18, 19.36. Seguidas de las apuestas a doble docena o doble columna y así sucesivamente hasta llegar al número pleno. A partir de ahí, puedes hacer cualquier tipo de combinación. Un ejemplo de ello es el sistema 3 sobre 2, en el cual se cubren un color y una columna en una sola ronda de apuestas. La probabilidad de acertar en la ruleta en estos sistemas es más alta, pero los premios le dan la misma rentabilidad a largo plazo que apostar a pleno. Eso sí, es un sistema mucho menos volátil. Por lo tanto, en realidad, la posibilidad de ganar en la ruleta no es baja, ni mucho menos. Todo lo contrario. Todo dependerá de cómo quieres pasar tu juego y cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada giro de esta. Aparte de esto, jugar en la ruleta es muy divertido y puedes pasar un rato muy agradable decidiendo la cantidad de apostar y los riesgos que quieres tomar. Ahora que sabes esto, puedes disfrutar aún más de este grandioso juego en todos los casinos de Caliente. Así puedes darte cuenta que no debes creer en todo lo que escuchas. Por ello, acá en Caliente Casino disipamos todas tus dudas y aclaramos falsos mitos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darnos like para favorecer nuestro contenido. Hemos finalizado por el día de hoy, pero nos vemos la próxima semana con otro entretenido video. Ahí nos vemos.